Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire quedará en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Lo dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Lo dice su voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer El aire quedará en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que santo el amor de la tierra Que santo el amor de la tierra